¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! ¡Soy Caillou, 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 soy Caillou! ¡Soy yo! ¡Pececito! Caillou y Rosy se lo estaban pasando muy bien, jugando con el carné de la biblioteca de Caillou. No, Rosy, es mi pececito. Digo, carné de biblioteca. Tú tendrás tu propio carné de biblioteca un día. ¡Oh! ¿Bioteca? Así es, Rosy. Hoy vamos a la biblioteca al cuentacuentos. ¡Cuentacuentos! ¡Yupi! ¿Podemos llevarnos algunos libros a casa, mamá? ¡Claro! Rosy y tú podéis escoger algunos libros. A lo mejor tienen un libro de peces. Caillou estaba impaciente por llegar a la biblioteca. ¡Oh! ¡Bellejito! Así es, Rosy. ¡Oh! Tenemos unos minutos hasta que empiece el cuento. ¿Por qué no llevas a Rosy a las estanterías, Caillou? Vale, vamos, Rosy. Caillou había ido a la biblioteca muchas veces y sabía exactamente a dónde ir. Estos libros son para niños como tú, Rosy. ¡Ave! ¡Por favor! ¡Vaca dice muuu! ¡Eso es, Rosy! ¡La vaca dice muuu! ¡El cerdo hace! Me alegro de que os guste el libro. Pero, por favor, ¿podéis hablar un poco más bajito? Hay gente leyendo o trabajando. De acuerdo, mamá. Voy a buscar un libro para mí. Caillou no quería un libro de gatos. Quería un libro de peces. ¡Mamá! ¿Sí, Caillou? No encuentro ningún libro de peces. ¿He oído a alguien decir peces? Resulta que en el cuentacuentos de hoy vamos a leer una bonita historia sobre el océano. ¿Habéis venido al cuentacuentos? ¡Sí! Pues estamos a punto de empezar. ¡Vamos! Hola a todos. Me llamo Vanessa. ¿Alguien ha estado alguna vez en el mar? Hay muchos animales que viven en el mar. Esta historia trata sobre un delfín llamado Daphne. Los delfines no son peces, son mamíferos. Pero cuando se ve a un delfín, seguro que hay muchos peces cerca. Mientras Caillou escuchaba la historia, imaginaba lo que sería nadar con un delfín de verdad. ¡Hola, delfín Daphne! Vamos a buscar peces por allí. ¡Tiene que haber peces por aquí en alguna parte! ¡Tú no eres un pez! ¡Hola, señora tortuga! ¡Guau! 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 Me alegro. En la biblioteca tenemos muchos otros libros. Espero que todos salgáis de aquí con una historia o dos. ¿Podemos coger ahora los libros, mamá? Por supuesto. ¿Te apetece llevarte este? Tiene muchas historias de peces. Sí, por favor. Gracias. De nada. ¡Libro peces! ¡No, Rosie! ¡Este es mi libro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! Caillou no sabía qué hacer. Pensó que la bibliotecaria se iba a enfadar al ver el libro roto. ¡Ah! Al principio, Caillou decidió esconder el libro. Pero pensó que no era lo correcto. Será mejor enseñárselo a mamá. Rosie y yo lo hemos roto, pero ha sido un accidente. Lo sentimos mucho, mamá. Estoy segura de que Vanessa lo entenderá. Tenemos que decírselo. ¿Y si no me deja llevarme ningún libro nunca más? Parece muy simpática. Puede que incluso pueda arreglarlo. Caillou sabía que eso era lo que se debía hacer. Vale, mamá. Se lo enseñaremos. Hola, pequeños. ¿Puedo ayudaros? Mi hermana y yo nos peleamos por este libro. Y lo hemos roto. Lo sentimos. Entiendo. Bueno, a lo mejor los dos podéis ayudarme a arreglarlo. ¡Claro! ¿Sí? A Caillou le gustó la idea de ayudar a la bibliotecaria. ¡Pegatina! Sí, son como pegatinas, ¿verdad? Ahora tenéis que prometerme que vais a tener más cuidado con los libros. Prometido. ¡Cómo nuevo! Y preparado para que puedas llevártelo. ¿Os apetece llevaros algún otro libro? Mira, Rosy. Ya tienes carne de la biblioteca. Es igual que el mío. ¡Sí! ¡Pesecito! Caillou, ratón de biblioteca. Caillou, mamá y Rosy volvían de la biblioteca. Caillou llevaba un montón de libros que estaba deseando empezar a mirar. Sobre todo el que trataba de piratas. Hola a todos. ¿Lo habéis pasado bien en la biblioteca? Hola, papá. Traigo un montón de libros. Este trata de piratas que buscan un tesoro. ¡Ah, con pinche! ¡Ah, con pinche! ¿Tú también traes libros, Rosy? Libro caballitos. Papá, jugo caballito. Lo siento, cariño. Esta tarde tengo que trabajar en el jardín. ¿Mamá, jugo caballitos? No, cariño. Tengo muchas cosas que hacer hoy. La abuela va a venir a jugar contigo. ¡A verla, jugo caballito! ¿Y tú qué vas a hacer esta tarde, Caillou? Mirar mis libros. ¡Hola, Gilbert! Caillou se puso cómodo. Ahora estaba listo para mirar su libro. Mira, Gilbert, el pirata tiene un loro de mascota. Es una vez que sabía hablar. Ojalá tú supieras hablar. Lo olvidé, sí que sabes hablar. En la primera página, el pirata dirigía su barco hacia una pequeña isla. ¡Gilbert, que no veo! ¡Gilbert! ¡Eso está mejor! ¡Gilbert, eres un gato tonto! Caillou tuvo que buscar otro lugar para mirar su libro. Algún sitio donde Gilbert no le interrumpiera. El cuarto de juegos le pareció un buen lugar para mirar su libro. ¡Losí, caballito! ¡Hola, Caillou! ¿Quieres jugar a caballito con nosotras? No, estoy mirando mi libro de la biblioteca. Está bien, procuraremos no hacer ruido. Ven, Rosy, vamos a dibujar caballitos. ¡Caillito, caballito, caillito! ¡Rosy, caillito! ¡Rosy, caillito! ¡Rosy, caillito! Caillou no podía concentrarse como quería en su libro, porque Rosy no paraba. ¡Caillito, caillito! Vamos, Rosy, cariño. Tú ven aquí con la abuelita. Caillou necesita silencio para poder concentrarse en su libro. ¡Caillito, caillito, caillito! No pasa nada, yo iré a otro sitio. Estoy segura de que encontrarás un lugar tranquilo en alguna parte. Inténtalo en el cuarto de estar. Vale, gracias, abuela. ¡Caillito, caillito, caillito! ¡Caillito, caillito! Caillou vio que la abuela tenía razón. Necesitaba encontrar un lugar tranquilo para disfrutar de su libro. Y el cuarto de estar era perfecto. ¡Ah, con pinche! Ahora había demasiado ruido para que Caillou se concentrara en su libro. ¡Mamá! Lo siento, cariño, no te había visto. ¿Estás intentando mirar tu libro de piratas? Sí. Pues lo siento, pero tengo que pasar la aspiradora. Vale, mamá. Buscaré otro lugar tranquilo. Gracias, Caillou. Caillou no veía a Gilbert por ninguna parte. Quizá ahora pudiera mirar su libro. ¡Ay, Gilbert! ¡Otra vez no! ¿Dónde podría Caillou mirar su libro en paz y silencio? Caillou pensó que el armario sería un lugar estupendo para mirar su libro. Había silencio y no había nadie que le molestase. Caillou se imaginó que era el pirata de la historia. El tesoro tiene que estar ahí con pinche. Será mejor que mire el mapa. Vamos a ver... ¡Shh! ¡Oli! Necesito mucho silencio para mirar mi mapa. ¡El tesoro está enterrado bajo ese árbol! ¡Me está entrando hambre! Oh, cielos, aquí está. Un auténtico tesoro pirata. Vamos a ver qué hay dentro. Ay, galletas. Esta para ti, Poli. Una para ti y una para mí. Ese sí que es un buen tesoro. ¿Caillou? ¿Caillou? No sé dónde puede haberse metido. Desde luego, abajo no está. Ni tampoco fuera. ¡Estoy aquí! ¡Caillou! Ahí estás. ¡Caillou con Dio! Es que estabas jugando al escondite. No, es que quería mirar mi libro en un lugar tranquilo. Y el armario era el lugar más tranquilo que había en toda la casa. ¿Caillou jugada? Sí, ya he terminado de mirar mi libro. ¡Ah, con pinches! ¡Soy un pirata! ¡Caillou piata! ¡Ah, con pinches! ¡Libros! Me encanta ojear y en los libros mirar. ¡Ya! Traen el mundo hasta aquí y enseñan cosas que yo nunca vi. Me encanta ojear y en los libros mirar. ¡Ay, sobre mariposas y pájaros! Las fotos veo y aunque no sea algo leo. Hay de piratas y de galeras, de tiburones y de ballenas, de vaqueros mil historias. A mí me chiflan los de la prehistoria. ¡Son muy chulos! De deportes hay sin fin. ¡Ay, no! Los que enseñan a construir. Puedes aprender los nudos. Puedes aprender a hacer muecas. ¡Mira, Rosy! ¡Me encanta ojear! En los libros mirar. Demuestran que podrías tener. Quisiera ya saber leer. ¡Eguilló! Caillou, narrador de cuentos. Caillou se estaba divirtiendo jugando con sus amigos Jason y Jeffrey. Pero empezaban a hacer demasiado ruido. Niños, no olvidéis que estáis dentro, por favor. Pero es que estamos haciendo un concurso de rugidos. Si nos vamos fuera, ¿podemos rugir más alto? Buena idea, Caillou. Casi es la hora de salir fuera a jugar. ¡Está lloviendo! ¡Oh, cielos! ¿Entonces no vamos a poder salir fuera a jugar? Caillou estaba decepcionado. Tenía muchas ganas de salir fuera. No me gusta la lluvia. A mí me gustaría saber de dónde viene tanta agua. Es una buena pregunta. ¿Sabe alguien de dónde viene la lluvia? ¡De las nubes! ¿Sí? ¿Pero sabéis cómo llega allí? Venid, os lo enseñaré. El agua está en los lagos y los ríos. Con el tiempo se evapora. Eso significa que pasa al aire y sube a las nubes. Cuando las nubes están llenas de agua, son como esponjas que no pueden contener más. Por lo que sueltan el agua y llueve. Y la lluvia hace que crezca la hierba. Así es. Caillou sabía que la lluvia era buena algunas veces. Pero ahora mismo, él tenía muchas ganas de salir fuera a jugar. Ojalá pudiera hacer que parara la lluvia. No os preocupéis, Super Caillou. Va a hacer que deje de llover. Parece la esponja que usa papá para lavar el noche. ¡Ya sé! La vaciaré de toda la lluvia. He detenido la lluvia. Ya podéis salir fuera a jugar. ¡Bien! ¡Hurra por Caillou! ¡Hurra por Caillou! ¿Caillou? Si la lluvia para, podemos salir a jugar fuera. Pero por ahora, ¿por qué no eliges un libro para mirar? Los libros son una manera estupenda de divertirse en un día lluvioso. Vale. Mira, yo tengo las habichuelas mágicas. Y sale un gigante y todo. Yo he encontrado un libro de dinosaurios. ¿Tú qué libro vas a mirar, Caillou? Yo quiero un libro de un superhéroe. ¿Qué clase de superhéroe? Un superhéroe que haga que deje de llover. No creo que tengamos un libro así, Caillou. ¿Pero te gustaría escribirlo tú? Yo te ayudaría. Vale. Ahora, tienes que contarme la historia de tu superhéroe y yo la escribiré. Eh, érase una vez que todos querían salir fuera, pero estaba lloviendo, así que el superhéroe... ¿Cómo se llamaba? ¡Supercaillou! ¡Supercaillou! Es un buen nombre. ¿Qué hizo entonces Supercaillou? Voló hasta las nubes. Que es de donde sale la lluvia. Y las nubes eran esponjas grandes llenas de agua, así que voló hasta la cima de las nubes. ¿Había alguien más en ese sitio? Sí, un gigante. Y un dinosaurio. ¡Oh, cielos! Un gigante y un dinosaurio en las nubes. ¿Qué pasó luego? Ah... Así que Supercaillou quería parar la lluvia, ¿y? Sí, las nubes estaban mojadas porque el gigante estaba lavando su coche y se dejó la manguera abierta. Así que hizo que el gigante y el dinosaurio le ayudaran a sacar toda el agua. Saltaron muchas veces sobre las nubes y sacaron toda el agua. ¡Salta! 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 ¿Qué pasó después de que sacaran toda el agua? Que dejó de llover y todos se fueron a dar un paseo en el coche del gigante. En el coche... del gigante. Ya está. ¡Qué historia tan bonita! Y ahora la tienes aquí escrita. Pero no tiene ningún dibujo. Todavía no. Los dibujos de los libros se llaman ilustraciones. ¿Te gustaría hacer algunas ilustraciones para tu libro? ¡Sí! Caillou hizo muchos dibujos para ponerlos en su libro. Estaba orgulloso. Sobre todo de su último dibujo. Después de secarse la pintura, la señorita Martín ayudó a Caillou a unir todas las páginas con un cordón. Y lo terminamos. Enhorabuena, Caillou. Eres escritor. Significa que has escrito un libro. ¿Quién ha escrito un libro? Yo, y he hecho los dibujos, las ilustraciones. ¿Ves? ¿Lo has hecho tú? Tiene toda la pinta de ser una historia muy emocionante. ¿Quieres llevártelo a casa o dejarlo aquí para que todos lo lean? Quiero dejarlo aquí. Jason y Jeffrey a lo mejor quieren mirarlo. Está bien. ¡Adiós, Caillou! Estoy muy orgullosa de tener a un escritor en la familia. Yo también. ¡Adiós! ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, Caillou! Gracias por ver el video.